Eduardo y el otro flaquito, ¿dónde están? A ver, David, se va a pagar. ¿Qué pasa? Que cuando en un sitio hay... hay energy, como digo yo, cuando en un sitio... ¡Mira los dos ya! Ellos no tienen ganas de comer ni nada. ¿Usted? Esta es la actitud. ¿Qué pasa? Que de repente esta señora me dice oye, ¿por qué no lo sacamos? Y es verdad, porque nos hemos quedado como un poco flaseados. Aprovechando aquí... Esto ha sido como de repente... Vamos a ver qué pasa con estos cuatro señores. Y con estos cuatro señores, y todo el mundo de pie, y esto va a ser más corto, y todo el mundo se pone de pie, ¿eh? Y todo el mundo se pone de pie porque esto es en las palmas, esto es lo más. Y se pone a mí... Vamos a tener una salida, nos dejamos de rollo, pon un musicón que te cagas. Y no me pongas música, blandita, sino cañera. ¡Dale todo, David! ¡Dale todo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Acércate! ¡Gracias! Gracias. 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 Ay, parecía que no le gustaba. Parecía que no le gustaba. Okey. ¡Para la música! A ver... Mira, vamos a bajarnos porque yo no puedo estar aquí. ¡D Ник inverse! A ver, estos cuatro señores aquí en el medio... ¡Un paso adelante! Esto es el primer año que este señor, Yanko, organiza este pedazo de 20 y es lo más. La línea, una línea aquí, por favor. A ver. Yanko, me lo deja el día que seguimos, jurado. Hoy, me lo deja. ¿Qué pasa? Aparte que ya vamos a acabar y que queda el grupo. ¿Lo estamos pasando bien, sí o no? Hay una cosa que es muy importante para mí. Hay una improvisación de alguien muy importante. Brian, Brian, ven aquí. Bueno, le voy a contar la historia de este maravilloso niño. Este maravilloso niño me lleva mandando e-mails desde hace un montón de meses. Hoy he tenido la posibilidad de conocerlo y es un niño muy especial. Le estoy tocando el corazón y tiene el corazón a 20.000. Él ha estado, no ha parado, le encanta bailar, ama bailar. Él no ha parado, le está roto ahí. Ponme la música y vamos a ver a este niño como bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la música! Para la música Brian, guiame el paso final Sí, 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 sí No, 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 pero no sabes una cosa Brian, dilo tú, el paso final Oh, oh, yeah Pero, yo no sé si son estos cuatro individuos que tienen que ganar Recuerda todo esto Pero qué pasa, Brian, sigue estudiando Por cierto, se ha apuntado una espada de baile Fantástico, super concha Va a empezar a bailar y va a ser una ¡Máquina aplauso, Brian! Y ahora sí, nos tenemos que poner serio Porque aquí va a haber un concerto de trono y poco Y tenemos que terminar Yure, toca la cabeza por ahí ¿Qué pasa por ahí, Jure? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Oye, gente, atento, atento Estamos eligiendo y ustedes van a ser partícipes de todo esto ¿Qué pasa por ahí? Rafa, Rafa Dime, dime Me está comunicando aquí el jurado Sí Que recordemos Estamos quedados Que la final sigue siendo entre los dos finalistas ¿Te acuerdas? Estaba Raúl Granados y Mike A ver, el jurado ¿Hacemos caso al jurado? ¿Qué pasó? Eso no se va Que para algo se lo han currado, eh Que han pasado todas las rondas delante de todos los bailarines Se merecen Se merecen El reconocimiento del ganador Se lo merecen Mike y Raúl ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Ustedes quieren o no? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Y yo no me meto con una paliza de otra que te graba Vamos a dejarlo Mira, vamos a dejarlo Que hablando de baile Quizás nosotros nos estamos tomando una parte Un poco más divertida Pero sí que es verdad que vamos a ponernos serio Dentro del show Vamos a darle sí Dentro del show hay una regla Y hay que respetar la verdad Vamos a hacer un aplauso Vamos a dar un aplauso a los dos Porque no estamos ¡Que te cagas! ¡Un aplauso para los dos! Es que estoy yo de otra vez Ellos no me dejan 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 Que ponernos serio No, que se no Que yo ya había cuatro ahí Que me estaban dando una cara Vamos a darlo Entonces, ¿qué pasa? Yanko, ven para acá Está hablando todo el día ¿Ve, paga? Sí A ver Entonces, ¿qué hacemos con estos dos señores? Sabemos Que el jurado Es hora de que decida A ver, pero yo estoy aquí Soy jurado Están ellos dos Sí, pero Venga para acá El jurado más importante, señor Para hacer un evento Este es el señor Que está aquí ¡Ustedes son el jurado, sí o no! Sí Sí Aquí hay una evidencia que es clara Señor Así me permite Este señor baila Y este baila También Yo creo que ustedes También lo tienen tan claro Que el público soberano Siempre tiene razón Vamos a seguir hacia adelante ¿Qué pasa por aquí? ¿Y qué pasa por aquí? Así que como Esto es un evento de baile Y nosotros somos jurados Justamente a los de pensado Un aplauso para el ganador ¡No! En esta primera edición ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, que el DJ decida, New Style Hip Hop, Rock, Popping, entre las tres. A ver, que el DJ decida, New Style Hip Hop, Rock, Popping, entre las tres. A ver, que el DJ decida, New Style Hip Hop, Popping, entre las tres. A ver, que el DJ decida. A ver, que el DJ decida, New Style Hip Hop, Popping, entre las tres. ¡Gracias! 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 Muy bien, jurado. Rafa, elige. Es que me voy a poner un compromiso, es que no soy. Compiden ellos.